... ...trabajar sobre los estratos arquitectónicos de la ciudad de Roma... ...normalmente estructuro mi trabajo en series... ...que parten de un entorno geográfico... ...con una carga iconográfica importante ¿no?... ...planteé un proyecto en el que trabajar... ...sobre la estratigrafía arquitectónica e imaginaria de la ciudad... ...y mi proyecto fue evolucionando... ...a trabajar sobre un primer estrato, una primera capa... ...que es esa que ha estado bajo tierra... ...ha sido desenterrada... ...o ha estado oculta de algún modo... ...y quizá en este primer estrato invisible... ...o en esta aproximación, en estos escorzos sobre ruinas... ...contempladas y un millón de veces fotografiadas... ...pues tratar de encontrar una... ...bueno, una forma personal... ...a través de la que mirar... ...pues bueno, otra Roma que es... ...mi Roma... ...es un lugar oculto... ...están bajo tierra... ...he trabajado en... ...cavas romanas de extracción de árido... ...del pasado... ...he trabajado en acueductos subterráneos... ...no he documentado... ...he trabajado sobre estucos de época romana... ...en Pompeya... ...que también estuvieron sepultados... ...bajo las cenizas... ...digamos que mis diferentes trabajos... ...siempre se tocan... ...tiendo mi última serie... ...hay relaciones evidentes... ...con... ...con una primera serie... ...que se titulaba Efímeros... ...donde trabajaba en los límites de la ciudad... ...en zonas de extrarradio... ...pero también la arquitectura... ...que desaparece... ...y la arquitectura que se superpone... ...a esa desaparición rural... ...donde crece la ciudad... ...era digamos... ...el leitmotiv ¿no?... ...la fotografía es un medio... ...inherentemente... ...documental... ...o sea cuando vemos una fotografía... ...inmediatamente... ...tratamos de reconocer... ...qué es lo que estamos viendo... ...eso no sucede casi con ningún otro medio... ...por lo menos al mismo nivel... ...entonces... ...tratar de... ...caminar en esa delgada línea... ...que separa el carácter documental... ...y abstracto de la fotografía... ...me interesa mucho". Normalmente cuando eliminan... ...la línea del horizonte... ...o un posible recorrido... ...dentro de la imagen... ...en el que el espectador... ...normalmente se puede situar... ...eh... ...pues se convierte... ...en una imagen abstracta. Hacía mucho tiempo que quería trabajar... ...en el formato cine... ...con imágenes y movimiento... ...y en Roma... ...bueno al final ha explotado... ...esta necesidad... ...o esta gana... ...es un tríptico audiovisual... ...realizado en colaboración... ...con Antonio Blanco... ...compositor... ...residente en la Academia de España también... ...y bueno... ...Roma está inserta... ...pero... ...como un telón de fondo... ...no... ...o sea al final es una palabra... ...no deja de ser... ...es una palabra que trasciende... ...trasciende su propio significado. Al final... ...hay dos grandes temas universales... ...que son el amor y la muerte... ...al final todos son derivados... ...la belleza... ...el horror... ...el paso del tiempo... ...la memoria... ...el olvido. ...al final son ver... ...a la población. ¡Suscríbete al canal!